1, 2, 3 Es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos ni mesas de doble No quiero una caca que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sean una gran fiesta la muerte de los pobres Yo no quiero tanto, yo no quiero pena Yo no quiero tristeza, yo no quiero nada más Ya lo que pides, allá en mi velorio Naceré nada por la madrugada Música Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que rega en tequila Yo no quiero llanto, yo no quiero pena Yo no quiero tristeza, yo no quiero nada más Que bonito Una serenata con la madrugada Música 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 Música